Bueno, gente, ¿conocéis esa canción que dice Linus Mean Cinnamon? Linus Mean es amor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Yoyo Fernández y esto es Amorehugui, el canal de YouTube donde todas tus ilusiones se hacen realidad. Bueno, comenzamos. Muchos de vosotros me habéis pedido que me baje la beta de Linus Mean Cinnamon 22, de Linus Mean 22, Cinnamon, y que haga... No, no me la ha pedido nadie, pero es simplemente... Ay, perdón, ¿cómo estoy? Pero es simplemente lo que os dicen los influencers, no, creáis nada de los que digan los influencers que están pagados por las marcas, son InfluTubers, InfluPubliTubers. Bueno, gente, aquí me encuentro Linus Mean 22 Beta. Recordad que es una beta, beta mayúscula, beta, beta. Algunas cosas me han ido reuniciar al documentario. Es una beta, ¿eh? Beta, 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 beta. Linus Mean 22, ya sabéis que una beta no es indicada para entorno de producción, etcétera, etcétera. La podéis probar en virtuales y si tenéis varios equipos como yo, como en mi caso, pues lo podéis probar en un equipo destinado a probitas. Linus Mean 22 Beta, el kernel 680, trae el kernel de Ubuntu 24-04, porque esta 22 se basa en Ubuntu 24-04 Noble. Al fin, al fin. Y esta 22 se llama Wilma, ¿no? Creo que se llama Wilma, como la pique piedra. Pero Wilma, ¿no era Wilma? Bueno, ahí lo dejo. Wilma. Cinnamon 622 622, bueno, 6.2.2. Y bueno, la estoy probando en mi viejito equipo, en mi equipo viejito del año 2015, un Intel i5 de 6600, esta generación. Y mi gráfica también pequeñita, una gráfica de principiantes, una NVIDIA G4 GTX 1650, o 1650. Ok, pues, y 16 gigas de RAM. No sé qué me pasa, no sé qué tiene tus ojitos, que me vuelve loco, me vuelve loco. Que siempre que grabo todo eso, mira que ya llevo dos litros de agua. Bueno, es decir, le he cambiado el aspecto al Linux Mint 22, porque el aspecto que trae por defecto, a mí personalmente, esto es muy subjetivo, son gustos personales. A mí el aspecto del Linux Mint actual me parece un poco regulinche. Bueno, pero ya sabes que es muy subjetivo, que son gustos. Gustos son gustos y colores son colores. Le he puesto el Linux Mint X Dark Blue, y los iconos papyrus, por favor, porque los iconos que trae el Mint, aunque tienen base de papyrus, pero no son tan completos y aquí pues no salen. No es curioso. Y le he quitado el fondo de pantalla porque el que trae el fondo de pantalla es horrible. Es horrible, no, lo siguiente. Bueno, Linux Mint 22 Beta, todavía no está repartido por los diferentes servers. Ay, perdón. A mí me dieron en chibatazos en Twitter a mi cuenta Samorejo Geek, y luego yo me fui a Reddit, a Reddit del Linux Mint, reddit.com barra r barra Linux Mint, y encontré la ISO, me pasaron la ISO que está en el server, en el LN, lujo, 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 Felipe. Que empape, no, en este de Holanda. Aquí tenéis la ISO, si he entrado directamente al server, tenéis la ISO de Cinnamon, de 22 Beta, Cinnamon, Mate y X Face, X FC. Personalmente yo Linux Mint la considero Cinnamon. La otra dos sabores, que me perdonen, como si yo fuera el santo cachón, que me perdonen, pero yo. Linux Mint a Cinnamon para mí. Dicho esto, bueno, cada cual tiene, pues, quien quiera la Mate o la X FC. Linux Mint 22, Wilma, Cinnamon 622, Beta. Iba a decir una cosa, pero lo voy a dejar para el final. Bueno, Linux Mint, Cinnamon, Beta, 22. ¿Qué está pasando? ¿Qué trae? ¿Qué tiene? Bueno, visualmente, visualmente, podríamos decir que es una Linux Mint, como la de siempre, me estoy tapando con el menú, en este lado. Ahora me pongo en este lado, y lo que pasa es que ahora estoy mirando al revés. Así que, vamos a cambiarnos desde GoCivio. Ahora estoy para allá. ¡Ay, qué alegría! Ahora estoy mirando para allá. Bueno, visualmente, ya sabéis, el cinemón de toda la vida, hay dos dos, que trae cositas nuevas. Yo le he instalado cuatro cositas, le he instalado, por ejemplo, el OS Studio de Flash Power, ahora os cuento, tan, 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 tan. Bueno, esto no vamos a verlo, porque esto es prácticamente igual, ¿no? AudioCity, Celulo, AudioCity, Celulo, el estado yo, Camera Control, Handbrake, UC View, todo lo que suele traer el Linux Mint de software, más o menos siempre es lo mismo, y no se la variará. Es decir, Linux Mint traen a base de software de programas completos, para que cualquier, tanto novato, o tanto veterano, pues, que se encuentre con una distro para instalar el listo, ¿no? Fuera de la caja, Out of the box, fuera de la caja, fuera, la caja es mía, fuera de la caja. Y, 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 pues bueno, pues, sí, es decir, que junto a, junto a Thorin, digamos que junto a Thorin, que es la, distros más completas en ese sentido, sobre todo para principiantes, aunque siempre, bueno, siempre se puede usar también, aunque no seas principiante, ¿no? y Linux Mint goza de muy buena, perdón, de muy buena popularidad. Dicho esto, bueno, vamos a ver aquí, tenemos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, en las noticias de mayo de Linux Mint, que vamos aquí a, por ejemplo, a traducir, con el traductor que trae incorporado Firefox, aunque traduce Regulinchy, pero bueno, tan, 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 ya sabes que Linux Mint cambió los paquetes repositorios, otro se abre mucho más rápido, el administrador de software, bueno, ahora, el administrador de software ha recibido algunos cambios, se abre muy rápido, se abre mucho más rápido que antes, ¡muy rápido! pero, en mi caso, en mi caso, bueno, ahora lo comento, dice que los flashpap no verificados están deshabilitados por defecto, aquí lo veis, ¿no? aquí lo veis, pues, correcto, en mi caso, he tenido un problema con eso, ¿por qué? bueno, comento, nos vamos aquí a software, al gestor de software, se abre muy rápido, y veis, y me sale toda la paquetería, cuando será mía, de los repositorios de, de Linux Mint, pero no me parecen los flashpap, recordad, es una beta, es una beta, Linux Mint ya trae el soporte flashpap por defecto, no hay que hacer nada, pero en mi caso, en mi caso, pues, no me parece, si vamos aquí a las preferencias, veis, que viene, en las opciones de búsqueda generales, que busque los paquetes en el sumario, que una búsqueda lenta, y si queremos, además, que busque la descripción, Evers, es lo más lenta todavía, y bueno, y los flashpacks, no mostrar flashpacks, sin verificar, recomendado, y aquí tendiendo un problema, en este sentido, de que no me encuentra flashpacks, y evidentemente, no me instalaba flashpacks, si yo pongo base studio, por ejemplo, que está verificado por la gente de OS, si no vais a su, a su página, ahora sí me sale, el canal, pero antes no me salía, después de mucho buscar, mucho reinicio, mucho tal y cual, ahora sí me sale, lo tengo instalado, desde flashpacks como veis, pero ojo cuidado, hasta hace poco, hasta que yo no he instalado flashpacks, por terminal, no se ha corregido, hasta hace poco, solo me salía, la opción, paquetes de sistema, aquí, pero no me salía, para cambiar, a flashpacks, y entonces, se me eternizaba, cuando yo buscaba aquí, OBS, salía la ruedita, pum 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 pum, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, aquí en el centro, no me salía ningún paquete, y buscaba, por ejemplo, el boom, el boom, y ahora me saldrá, seguramente, el boom, yo toco aquí, paquete de sistema, pero, por ejemplo, aquí tenéis, aquí tenéis, el que no me sale, para cambiar, a flashpacks, si nos vamos, por ejemplo, a flashhub, a flashhub, ok, yo pongo el boom, veis, está sin verificado, efectivamente, está sin verificar, está sin verificar, por eso, no me sale, ok, aquí entonces, está todo correcto, no habría ningún problema, vamos a poner, misión, por ejemplo, misión, control, el centro de misión, veis que está, sí está verificado, tiene la marca azul, y entonces, si yo pongo aquí, misión, misión, center, que he dicho control, antes, que me he equivocado, aquí sí me sale, veis que sí me sale, y además, me dice que está, simplemente, de flashpack, de flashhub, porque este paquete, no está en repositorio, está, está únicamente, únicamente, en flashpack, pero ya os digo, que hasta que yo, no he empezado a instalar, algunos paquetes, desde la terminal, de flashhub, de la terminal, como se instala un paquete, de flashhub, de terminal, pues le dais aquí a install, y os pone las instrucciones, simplemente, flashpack, instalar flashhub, io, io, io mission center, y el nombre del paquete, io.missioncenter.missioncenter, ok, lo copia, lo ponéis en la terminal, y ya está, y todos los paquetes, lo he tenido que instalar, con este método, y hasta que no he hecho eso, y me he ido a almorzar, he vuelto a almorzar, que son las 16 y 4, y he vuelto a encender, para grabar el vídeo, ya si me han salido, supongo yo que sea, es porque se habrán instalado, todos los runtime, y todo lo necesario, nos vamos aquí, por ejemplo, for example, y ya os voy a enseñar, todas las capturas que he tomado, por ejemplo, recién instalada, linux min, se actualiza, Firefox, tan tan tan, wiki, el kernel, 68036, mate, minarware, minmenu, entang, y Pyware, ¿ok? Pyware, eso es muy bueno, por defecto, porque trae ya, Pyware por defecto, y he repetido, la palabra por defecto, bueno, que es muy bueno, en esta versión, de linux min, porque trae Pyware por defecto, la 1.0.5, que es el Pyware, de repositorios de Ubuntu, 24.04, 1.0.5, ¿qué más? Los drivers que traen repositorios, son los 5.35, están un poco soletos, los drivers, NVIDIA, quiero decir, yo no he instalado esto, es decir, en el gestor de controladores, pues los que tengáis NVIDIA, la picáis aquí, y aplicar cambios, y ya se encarga de todo, pero yo no le he querido instalar esto, porque son un poco antiguillos, los 5.35, le he instalado los 5.55, ahora lo comentaré, ¿qué más? Esto, aquí veis, ¿cómo le he instalado los 5.55? Pues, simplemente, ya os lo enseñé en un vídeo, lo buscáis en mi canal Ubuntu, NVIDIA, instalación de driver 5.55 beta, y creo que lo tengo por aquí, ¿no? Ahí está, agregando este PPA, el PPA de Graphics Driver Team, de los drivers propietarios de NVIDIA, está para Noble, ¿veis? Filter, para Ubuntu 24.04, los 5.55, como es aquí, simplemente, pues agregáis el PPA, como todo, dejar el PPA abajo, la cajita de descripción, y simplemente, si nos vamos, por ejemplo, a 1.555, a 24.0, ¿dónde está? 24.04, eh, focal, manti, noble, ahora no lo encuentro, ocular noble, este, noble, bueno, aunque es lo mismo en todos, simplemente hay que instalar el META paquete NVIDIA-DRIVER-555, sudo pt install, como he enseñado por aquí, una vez que hayáis agregado tal ecuado y refrescado, ¿veis? lo que yo hice, sudo pt install, NVIDIA-DRIVER-555, un META paquete, que instalan los demás paquetes necesarios, demás dependencias, pom pom pom, se instala todo, 32B, 64B, NVIDIA, setting, tan tan, tan tan, tan tan, si nos vamos, por ejemplo, aquí, podemos acceder, inclusive, desde las preferencias o configuración del sistema, nos vamos a configuración de NVIDIA, y aquí lo tenemos perfectísimamente, los 555, 5204, que por cierto, para Windows, ya hasta los 555, hay superiores, porque ya sabes que para Windows siempre, es un poquito antes todo, y lo tenéis funcionando perfectísimamente, y además, bueno, con OBS Studio, con OBS Studio, lo tengo por aquí, lo voy a enseñar, salida, grabación, veis que tengo, codificador de vídeo, usando el VIDIA NVIDIA, ASO 6.4, ¿ok? estoy usando el, el, el NVIDIA, de NVIDIA, para, el tema de, grabación por hardware, aquí, en OBS Studio, si nos vamos, por ejemplo, a un centro de la misión, o Mission Center, la veis aquí, la NVIDIA trabajando, la 16.50, trabajando perfectísimamente, con OBS Studio, ¿ok? sin ningún tipo de problemas, instaláis los drive NVIDIA, los últimos, en SPPA, reiniciáis, y ya se activa todo, y no tenéis problemas, no hay, no hay que hacer nada con Nobu, bueno, esto ya está todo, todo automático, ¿qué más cositas, qué más cositas podemos, podemos, tener, tenemos por aquí, ¿dónde estaba yo leyendo? bueno, ya sabéis que esto, si queréis instalar, si queréis instalar, ¿qué queréis desayunar? esto está rica, si queréis instalar cosas, que no estén verificadas, pues, preferencias, marcáis, ok, y ya si yo pongo antes, el boom, pero ya sabéis, ya sí me sale, y además sale, flashpad no verificado, ¡covarde! ya sale esa, esa advertencia, eso ya, cada cual, que obre ya en consecuencia, ¿ok? yo voy a dejar, que no me, yo nada más que verificado, nada más, verificado nada más, venga, veis que, bueno, aquí arriba está en inglés, aquí abajo está en español, etcétera, etcétera, es una beta, todavía está en la mejilla, revoltosa, lo que sí he notado, es que, por ejemplo, aquí en hardware, en preferencia al sistema, original del software, esto no me salía antes, como ahora me salga, me va a pasar, me va a pasar, que no sé hablar, y meter mi contraseña, al mismo tiempo, no puedo hacer las cosas, al mismo tiempo, no soy, uy, cómo estoy, madre de Dios, lo juro, es que no sé, me tengo que callar, madre de Dios, en fuentes de software, no me salen los repositorios, seré, será, seré yo, mi arma, seré, será, será un bug, un bug, un bichito, un mosquito, un gusano, que no, que no sale, no sale, no sale la fuente de origen, no sale repositorios, etcétera, veis que no sale, si no vamos, además, nos vamos aquí, editar, preferencias, fuentes de software, lo mismo, tacataca, sí, son los mismos, pero desde, desde otro sitio, recordad, es una beta, es una beta, 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 el mejor de esto, es una beta, es una beta, tampoco sale, tampoco sale, pero bueno, eso es lo de menos, Linux Mint ya trae los repositorios, tal y cual, tal y cual, preparados, matriz, bueno, tiene matriz, etcétera, 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 en próximos minutos, también hemos usado matriz, sí, para comunicarse entre ellos, y todo el tema, ya sabes, matriz, protocolo libre, etcétera, ya hay más de 600 miembros, del espacio Linux Mint, madre de Dios, uff, cuánta gente, GTK, Liba Guaita, Guaita, Shab, y las X-App, la preocupación expresada, ya sabes que GTK 4, Liba Guaita, pam, pam, que Linux Mint, que no le rompía todo, etcétera, fueron escuchadas, fueron escuchadas por muchos proyectos, incluyendo aplicaciones, aguas arriba, o Minish Rank, en torno a descritores y distribuciones, cuando dijeron muchas, tan, 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 quiero, quiero subrayar el hecho de que algunos de estas discusiones involucran a desarrollar el genoma y son muy constructivas, no estaba allí genoma con un palotusa, hecho es para allá, oye, genoma no escucha a nadie, genoma es que no escucha a nadie, genoma dice, yo hago lo que quiero con mi dinero, jeje, aunque no surgieron grandes decisiones ni soluciones, todavía hay un consenso general sobre las cuestiones y competitividad de nuestro escritorio, independencia de genoma y tan, 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 lo que tenéis que hacer, Minish, hiro de Ubuntu, y de genoma y de todos, ya sea vuestro tal y pal, bueno, aquí tenéis, esto, lo puse aquí también, el chico este de, oh my god Ubuntu, y nada, pues eso, que trae cosas nemo nuevas, aquí pone una captura, bueno, ahora por ejemplo, si tiene una ISO, la puede verificar directamente desde el propio menú de nemo, navegador de archivos, menú contextual, ya si, hemos comprobado que viene con el kernel 6.8, ok, además si vamos aquí, por ejemplo, for sample, para la gente que sepa inglés como yo, le decimos mostrar núcleos linux, pues nos viene el 6.8-36, que se ha actualizado, viene con el 6.8-35 la ISO, luego se instala, y 6.8 antiguo, apoyado, hasta el abril de 2019, muchos de nosotros no habríamos muerto ya, así que no creo que llegamos a estar totalmente correcto, ¿qué más, qué más cosas os puedo enseñar? es que realmente, vista una linux min, vista, y que me perdone, pero prácticamente todas, porque es que no hay mucho que, las acciones de nemo, esas que hemos visto antes aquí, bueno, que está en la pantalla, pues bueno, son capaces de, con esa nueva acción, añadir acciones adicionales, dice yo no se me ocurre un término mejor, ni a mí tampoco chicos, en menú contextual, un clic derecho a mi, si ponemos por ejemplo, carpeta abierta en terminada, para verificar la suma, md5, todo eso no hizo, con pdf, etcétera, ¿qué están entrando? estoy grabando, la gente no respeta nada, arzar favos que estoy grabando, madre de dios, editor, para el 90-22, los aires podrán reordenar, inmobar en cualquier acción nemo, que instale pam 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 pam, los inquilinos van a tener más detalles, en el lado de etcétera, bueno, aquí tenéis el molino, que ya sabéis que, esto no sé si lo he enseñado tanto, porque se me va a la cabeza, que bueno, es que traerá el linux, la gente linux min, dice que el agente de molino, dice que linux 22, apoyará actualizaciones del kernel de Ubuntu, 24.04 leds, y aquí esto es simplemente, el IPPA de los gráficos NVIDIA, para aquellos que usáis NVIDIA, y nada más, vemos aquí el menú contextual, en el escritorio, pues eso, añadí, tan 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 tan, configuración pantalla, tan 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 tan, abrimos un nemo, por ejemplo, vamos a picarle, bueno, vamos a ver si tenéis yo, más captura de pantalla, aquí es una captura, que ya lo he enseñado, no hace falta que la enseñe, enseñado por el navegador, aquí tenéis PyWare, lo que viene instalado por defecto, viene perfecto, en ese sentido, no hay que tocar PyWare, ni hay que tocar nada, y aquí tenéis, lo que yo dije antes, a mí no me encontraba nada, nada, en Flashpack, y le instalé primero Mission Center, que si viene verificada, como veis, la marquita azul, está verificada, entonces, aquí lo instalé de manera manual, ok, como veis, Flashpack, install, Flashhook, y omisión center, y tiene que instalar todo, solo en runtime, como veis, pues instaló todo esto, uno, esto, tan tan tan, tan tan, mission center, misión local, free de estado, 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 lo que sea, todas las cosas necesarias, todo, creo que se llama runtime, aquí lo pone, para, para que pueda trabajar, en Flashpack, se puede instalar, para que sirva, luego instalé, la siguiente que instalé, fue, OBS Studio, en Flashpack, porque, la de repositorios de, de Linux Ming, es la de repositorios de Ubuntu, la 20, la de 30 y pico, 30 cero y algo, y la gente de OBS Studio, la gente canalla de OBS Studio, un saludo, bueno, canalla, dicho del cariño, no tiene todavía, en su PPA, a Ubuntu 24.04, a ver, cuando vais a meter a Ubuntu, vuestro PPA oficial, OBS, gente, entonces, por eso, lo he instalado en Flashpack, que ojo, que ya casi mejor, me quedo en Flashpack, porque va perfecto, en Flashpack, en OBS Studio, y hay que recordar, que OBS Studio, si ha verificado, y además, hecho, por la propia gente, de OBS Studio, la versión Flashpack, por OBS Studio, y aquí lo tenéis, de Flashpack, trabajando perfectísimamente, dicho esto, bueno, instalé, Mission Center, instalé OBS, no me acuerdo, alguna cosita más, de Flashpack, y cuando instalé, tres o cuatro cosas, se instalaron todos los runtime necesarios, para que funcionen, me fui a almorzar, y vine, y ya sí, sí me encuentra, en la tienda Flashpack, además, hay una cosa, que ahora hago, que le vi a Eduardo Medina, a ver si lo tengo por aquí, por ejemplo, en marcadores, aquí lo tengo, sí, lo guardé, ¿cómo instalar el soporte multimedia, en Ubuntu, Linux, aparte de esto, que esto ya lo tengo ya en mi blog, lo de esto, nonfree, sudapt install, 24, tan, 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 recordar que ya estamos, en Linux 22, estaríamos trabajando, sobre 24.04 de Ubuntu, y bueno, lo que sí le hago ahora, a todas, no solamente a esta, como instalo muchas cosas, Flashpack, le he instalado, el soporte Flashpack, completo, multimedia, con esto, como aquí bien, indica, Eduardo Medina, para My Computer, que ya sabes, que es muy lindo, My Computer, muy, 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 que es multi empleado, Flashpack, instalador, Freddy, de esta plataforma, FFMPG, full, el soporte completo, para FFMPG, en Flashpack, lo pone de instrucciones, que hay que instalar, la 2208, y la 2308, así que hay que, hacer el paso dos veces, y eso ya lo hago en todas, en el 8, en Fedora, en Mi Arch, en Linux, en Mi Debian, en todas, lo he hecho, para estar cubierto, el soporte multimedia, de repositorio, y Flashpack, así no me ha pillado el dedo, así que, también dejaré este enlace, abajo, en la cajita de descripción, si me acuerdo, claro está, la verdad es como tengo la cabeza, y bueno, cuando ya instalé todo eso, ya si me funcionaba, buscar cosas en la tienda, pero la tienda, si os digo que abre súper rápido, súper rápido, bueno, pues más cosas que, vamos a ver aquí, Flash Hook, como veis, ahora sí funciona, perfectísimamente, después de haber instalado todo el runtime, y ya está, va muy rápido, y va muy bien, por lo demás, yo creo que ya, es una Linux Mint, es una Linux Mint, de toda la vida, en mi caso, por ejemplo, ya he abierto nueva ventana, una pestaña, en mi caso, ya personal, 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 pues le he hecho estas cositas, PPA, y, porque los papiros que trae, son muy, muy antiguos, le he puesto los papiros, de su PPA oficial, a Melina's Mint, aquí están las instrucciones, también le he puesto esto, mesa, aunque ahora funciona con Nvidia, en este PC, pues le he puesto también, el repositorio de Kisak, 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 me está robando el tiempo, el PPA de Kisak, para estar a la última, el tema mesa, para la gente de Intel, y para la gente de AMD, es muy interesante, le he actualizado también, PyWare, Pi, Pe, Wire, Ubuntu, esto ya digo que es muy personal, PyWare ya viene por defecto, la 105, yo le he actualizado, con estos PPA, este que pone en julio de 2023, le he agregado el PPA de PyWare, y el PPA de Wireplan B, y luego Sudapete Udei, y Full Udgray, y luego simplemente, le he instalado este paquetillo, para X11, para que funcione bien, en X11, porque estamos aquí en X11, en este, en esta min, ya sabes que trae, que trae soporte Wileland, pero de manera experimental, no, no, y entonces, pues si yo estaría, ahora mismo, pues con qué versión estoy, vamos a verla, con la 1.07, creo que es, porque este chico de este PPA, no está todavía muy, muy al día, INSEE, AA, como veis, pues tengo el, PyWare 1.07, de CPP, pero simplemente es, agregar los PPA, en mi caso, agregar los dos PPA, el de Wireplan B, y el de PyWare, hacer un Udei, y un Udei, y instalar el módulo de X11, no hay que activar todo esto, no, quieto, porque ya viene activado por defecto, el Linux Mint, ya viene por defecto PyWare, y no hay que hacer nada más, ok, y veis aquí, Server 1, PyWare 1.07, tan tan, usando pues la API de pulse, no sé cómo, cómo está mandado, yo creo que, qué más le he hecho, aparte de esto, PyWare, Mesa, Papyrus, y nada más, no ha hecho nada más, la he instalado junto a Windows 10, en este PC tiene Windows 10, lo instalo en un disco duro aparte, luego entro en BIOS, pongo Linux Mint arriba, en el orden de boteo la BIOS, reinicio nuevamente, porque inicia Windows 10, inicia Windows 10 de manera directa, pero entro a BIOS, después de instalar Min, pongo en la BIOS, la sesión boot, orden de boteo, Linux Mint arriba, salvo cambio en BIOS, reinicio, y ya sí me sale el grupo de Linux Mint, y abajo me sale para iniciar con Windows 10, y no hay ningún tipo de problema, ok, pues yo creo ya que no le he hecho nada más, no le he hecho nada más, ya simplemente para finalizar, hay una cosa que, hay una cosa que te quiero decir, que es importante de verdad para mí, bueno, vamos a cambiar, no vamos a mirar para allá, porque si no, ahora sí, este está muy feo, que yo mire para allá, hay una cosa que no me gusta, no es culpa de Linux Mint, y es una manía mía, es una manía personal mía, totalmente mía, pero como la tiene Ubuntu 24, pues la tiene en las basadas en Ubuntu 24.04, la tiene Min, y la tiene Zorin, o cualquier otra basada en Ubuntu, bueno, Zorin está en la 22, Zorin no ha llegado a la 24 todavía, la tiene Ubuntu, y la tiene Linux Mint, esta 22, porque está basada en 24.04, es un tema, ya digo, es una cosilla que a mí, que no tiene por qué afectarse a vosotros, si veis aquí, ya sabéis, como he dicho tantísimas veces, con PyWare, y con Alza UCM, pues a mí, en mi interfaz de audio, Moto M2, que es muy compatible con Alza, con Linux, se me lista las entradas, de manera individual, entrada izquierda mono, entrada derecha mono, entrada izquierda derecha, estéreo, etcétera, aquí no, ¿por qué? porque está basada en Ubuntu 24.04, y me sale lo mismo que Ubuntu, es decir, aquí tengo en salida, tengo salida HDMI, tal, y yo solamente tengo una salida, salida analógica, que en Windows es igual, en Windows tampoco me da lista, me da la individual, así que Windows es lo mismo, pero ya sabes que en otras distro, así me sale, separado, en entrada, ¿veis? Entrada analógica M2, no me sale como en Ars, como en Fedora, como en Debian 12, entrada izquierda mono, separada, entrada derecha mono, separada, o las dos entradas, izquierda y derecha, en una combinación estéreo, aquí no, aquí solo me sale, entrada, ahí, ahí lo dice, parece que es una intermitente, las cuatro, cuando te quedaría, pues entrada, y ya está, que no es nada malo, porque yo digo que en Windows pasa igual, pero a mí me gusta por separado, que me identifique las entradas, por separado, y estas cosas de Ubuntu, no es culpa de Linux Mint, es culpa de Ubuntu, porque en Fedora, en Ars, Debian 12, sí lo tengo por separado, pero está, que no pasa nada, que estoy aquí, que no pasa nada, pero no pasando nada, que sepas que ser, que veis aquí, la tengo perfectísimamente trabajando, mi entrada de micrófono, propiedades, ok, veis, pero bueno, me gustaría tenerlo por separado, aquí en otras, pues, me sale, entrada de izquierda, entrada de derecha, y si nos vamos, por ejemplo, ajustes, salida, bueno, pasa que aquí lo mismo, opción, audio, pues igual aquí, pues exactamente igual, pero eso es una manía mía, que tampoco tiene por qué, por qué afectaros a vosotros, si abrimos QPW Graph, bueno, pues, vamos aquí, las conexiones que tengo ahora mismo, veis, pues bueno, el monitoreo, como tengo confiado una vez, hacia OBS, para recoger el sonido sistema de escritorio, y estéreo analógico, ok, aquí tenéis, pues bueno, eso sería la entrada, que si fuera en Arch, en Fedora o en Debian, me pondría mono, izquierda, o bueno, pues hacia, hacia el panel de Finamon, que es que lo tengo abierto, en sonido, y hacia la entrada de OBS Studio, que si lo tengo configurado como mono, para que mono me escuche, izquierda y derecha en ambos, pues nada más gente, esto sería, Linus Min 22, vamos a abrirlo en, en Dexto, en Dexto, en Sistema, ¿cómo se llama? ¡Ay, señor! ¿Dónde estarás? Aquí está, información en Sistema. Pues esto sería Linus Min 22 Beta, 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 funciona bien, al principio cuando, cuando, cuando yo, cuando yo iba por el campo de Santa Cruz, cuando yo, cuando yo instalaba un, desde la terminal, me salía un mensaje raro en inglés, que unos paquetes no habían podido, no sé, y ya no ha vuelto a salir, pero creo que, de Sinasti podemos reproducir eso, antes que nada, antes vamos a ver si Sinasti venga. Oye, pues el, 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 el tema este, Dark Blue, queda bien. Lo que no me gusta, es que haya puesto a gente de mí, el, 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 como esté hablando y haciendo otra cosa, a ver, ¿no? Que se vean, los, los caracteres, al, al introducir tu contraseña, los asteriscos, eso no me gusta. Bueno, por ejemplo, yo voy a instalar un paquetillo, ¿qué paquetillo puedo instalar? MP3 Game, por ejemplo, o MP3 123, que es para reproducir música desde la terminal. Pues yo le marco, por ejemplo, o doble clic o clic derecho, y le marco para instalar, y me instala esta dependencia. Y ahora a ver si me sale el, el error o la advertencia que me salía en la terminal recién instalada. Le doy a aplicar, ahí está. Para ser instalado esto, que no tiene nada que ver, y ahora sin cambios. Esto me salía de terminal, que no sé si, si lo tengo en alguna captura o no. Vamos a ver. No, 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 no lo tengo capturado, no lo tengo capturado, pero me salía. A ver aquí. No, no lo llevo capturado. Pero te sale en la terminal un mensaje en inglés que dice, estos paquetes, algo muy raro, no me acuerdo, perdóname, estos paquetes no sé qué se cantó. Dracao, 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 Dracao install, here 1 y 2 javascript, tan 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 tan, Nautilus data, no sé qué tiene que ver Nautilus, estamos con demo, pero sale mensaje en inglés con esos paquetes que no han podido ser, hacer lo que sea, pero no recuerdo. Bueno, simplemente aquí no le hacemos caso. Ay, que me quedo sin más otra vez. No le hacemos caso y ya está. Yo instalo mi MPG 1.2.3 y ya estaría. El Synaptic, yo es que con Synaptic me pongo a tope con la copia. Es una maravilla del señor Synaptic. ¿Ok? Pues nada, gente, aquí le tenéis, Lino Min 22, 22, sí, 22, 22, Wilma, Cinnamon 622, Nucleo 680, Intel de quinta generación, de RAM, Discos duros y mi NVIDIA, Corporation, G4 GTX 1650 y NX11. No, a la inición en Wayland, porque no me voy a molestar a ver si me... Experimental. Pues venga, gente, espero que os haya servido de algo y ya me queréis comentar abajo si la vais a probar, la habéis probado, pues ya me guste a 35 minutos la virgen. Así que dale click, suscríbete ya, Salmo Orejo Chip, no te arrepentirás, en el mundo lindo, juntos hasta el final, con Salmo Orejo Chip, la libertad es real. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.